Juntos, pero no revueltos, los dos candidatos presidenciales estadounidenses participaron en algo parecido a un debate, aunque con un formato particular, no tuvieron que afrontarse. Primero respondió uno y después el otro, a bordo del viejo portaviones Intrepid, anclado en Nueva York a cuestiones militares. Clinton volvió a defenderse de los famosos correos cuando estuvo al frente del Departamento de Estado. El material clasificado lleva un encabezado que dice, alto secreto, secreto, confidencial, nada de eso. Y quiero dejarlo claro, como ya se ha verificado en el informe del Departamento de Justicia, que ninguno de los correos enviados o recibidos contenía dichos encabezados. Donald Trump, al preguntarle sobre las cualidades que tiene y que harían de él un buen presidente, respondió que, haber construido una gran compañía y haber viajado por todo el mundo. No quiso, además, dar detalles sobre su estrategia para evitar, dijo, que si llega a la Casa Blanca el enemigo se entere de sus planes. Mire a los presidentes Obama y Putin aguantándose la mirada, no parecen dos personas que conecten bien. Lo bonito de llevarse bien en este caso es que Rusia quiere derrotar al EI tanto como nosotros. Si tuviéramos una buena relación con Rusia, ¿no sería maravilloso que pudiéramos trabajar juntos y mandar al diablo al Estado Islámico? Las últimas encuestas muestran que Trump acorta distancias con Clinton y en alguna hasta incluso la supera. La cómoda ventaja de la que la candidata demócrata disfrutaba parece disiparse. Gracias. 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 Gracias.